Bueno, está con nosotros Miguel Robles, es especialista en armas, es más, nos ha traído algunas de ellas. ¿Serían en parte de las que se encontraran del tipo? Así es. Gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de todo lo que se ha venido viendo... ¿Qué es esto? Bueno, son fusiles de precisión, que es lo que veíamos que hay secuestrados en aproximadamente un número de 10, 12 fusiles, que es lo que se ha mostrado a través de las imágenes. Sí, sí, las que estaban colgadas en la pared. Exactamente, que son en general el armamento de más costo, con mayor tecnología, que son los fusiles, para traducirlo en un lenguaje que la gente entiende, que utilizan los francotiradores, los snipers. Son fusiles de alta precisión y un costo en el mercado que varía entre los 8 y los 14 mil dólares, sin ningún tipo de aditamento. 8 a 14 mil dólares. A 14 mil dólares. Y vendrían de Estados Unidos. Bueno, este es otro tema que ahí hay que ver la particularidad de lo que vaya trascendiendo, porque es muy difícil que este tipo de armamento venga en partes. Es decir, puede existir alguna parte que sea traída, como por ejemplo culatas, que no está permitido, no está permitido por la ley argentina, pero sabemos que ocurre ese microtráfico. Creo que hay que dejar de cantar. Estos serían los fusiles, digamos, de más costo, porque son, como te digo, entre 8 y 14 mil dólares, sin los aditamentos, sin las miras, sin las particularidades que tiene este tipo de armamento. ¿Y este otro que tenemos acá? Y estos son los fusiles de asalto. Los fusiles de asalto tienen un costo menor, son altamente letales. Esto es un M4, la modalidad OPS, y si ustedes ven en las imágenes que se han obtenido, tienen este tipo de armamento. Estos fusiles de asalto tienen una gran capacidad de fuego y un costo que va aproximadamente entre los 2, 3 mil dólares, los 6, 7 mil dólares. Pero si son automáticos, son absolutamente prohibidos y solamente pueden tener las personas que están habilitadas por el jefe de gabinete de ministros. Bueno, a ver, si están prohibidos y solo pueden utilizarlas determinadas personas, ¿cuál era el objetivo final de esto, del mercado negro, el contrabando de semejante organización? Evidentemente que el origen de la investigación está fuera de la Argentina. Esto es algo claro. Homeland Security es el organismo madre que ha iniciado la investigación, aparentemente, por haber detectado un tráfico internacional de armas. Ahora, hay que ver qué es lo que efectivamente iba transfiriendo hacia el exterior, porque también es cierto que había entre 10 y 12, 14 de este tipo de fusiles de precisión y alrededor de unos 15 o 20 de este otro tipo. Y el resto del armamento, aparentemente, es de origen militar de los arsenales, de las Fuerzas Armadas Argentinas, digamos. Con lo cual, digamos, habría que ver exactamente qué es lo que se habría transferido al exterior. Los fusiles FAL, los cañones, el trotil, las granadas, las minas, la pólvora, son todos armamentos que vienen muy posiblemente de arsenales de Argentina. ¿Qué papel cumple la Argentina? Lo que sabemos es que normalmente hay una especie de... Digo, no, acá supuestamente es el ensamble, ¿no? De estas armas o de estas partes que llegaban justamente a la Argentina. Pero digo, ¿hay cabecillas, tienen que haber cabecillas, o simplemente son empleados que hacen este determinado trabajo? El costo de este tipo de armamento es muy alto. Quienes trabajan muy posiblemente no sean los propietarios del negocio de fondo. Y lo que se vio es que hay un taller con un nivel de sofisticación medio alto para ensamblar y diseñar, por ejemplo, lo que son supresores de sonido, silenciadores, que también están absolutamente prohibidos según la legislación argentina. Todo el resto del mecanismo de cómo habría sido, eso es lo que creo todavía no ha trascendido demasiado. ¿Y Brasil? ¿Por qué el destino final? ¿Qué se mueve? ¿Qué movimiento hay? Y normalmente es el mayor consumidor de armas de tipo automática, porque ellos en el nivel de narcotráfico están absolutamente distanciados de toda la región a nivel del conflicto bélico que tienen, porque ellos ya llegan a casi un nivel de guerra urbana, donde estos fusiles semiautomáticos son absolutamente comunes en ciertos lugares como Río de Janeiro o en los alrededores de San Pablo. Casi incalculable, ¿no? El valor, me imagino, de todo lo que se va secuestrando y lo que se puede llegar a secuestrar, se hablan de más de mil armas de este tipo y de otras, por supuesto. Claro, el tema es que hay que ver exactamente de qué tipo de armas estamos hablando, porque lo que hemos visto hasta ahora son un lote de aproximadamente 30 o 40 de este tipo de armas. Después hay otras armas de caza que no son útiles para un combate urbano, entonces creo que eso es lo que hay que dejar de cantar, porque todavía no está del todo claro. Lo último, por sí o por no, concretamente, se dice que es el mayor decomiso de armas de la historia. ¿Ha habido otro parecido? Ha habido algunos similares, pero aparentemente podría serlo. Gracias a usted. Gracias a usted.